No creas que yo me acuerdo Cuando estoy seco el video Porque es que yo me acuerdo cuando estoy seco el video No sé lo que le diría que yo era tu el video Tal vez esta vez llegando o aún no sigues pensando Porque lo que tú me dices ha sido sin fuerza y mejor Si no hubieras acercado cuando hubieras una calle Cuando hubieras un besano cuando hubieras una calle Si no hubieras acercado cuando hubieras un besano Porque lo que tú me dices ha sido sin fuerza y mejor Porque lo que tú me dices ha sido sin fuerza y mejor Si no hubieras acercado cuando hubieras una calle Si no hubieras acercado cuando hubieras una calle Cuando hubieras un besano cuando hubieras una calle ¡Gracias!